Ya me imagino lo orgullosa que había andar De que me mire siempre borracho y bien loco Y es obvio estoy así porque no está No tengo diota, la extraño más andando sobre yo Para variar, destapeme otra chévere Para desdesear este dolor por si no vuelve ¿Cuántos tiragos mi garganta necesita Para sacarme esa perra espinita Si supiera el dolor que me ocasiona Ni borracho su recuerdo me abandona ¿Cuántos tragos me hacen falta todavía? Para arrancarme esta mente y agonía Sírvame otra pronto señor cantinero ¿A dónde me hago si todavía la quiero? ¿Cuántos tragos mi garganta necesita para sacarme esta perra espinita? Si supiera el dolor que me ocasiona Ni borracho su recuerdo me abandona Ni borracho su recuerdo me abandona ¿Cuántos tiragos me hacen falta todavía? Para arrancarme esta bendiga agonía Sírvame otra pronto señor cantinero ¿A dónde me hago si todavía la quiero?